En este video aprenderemos sobre los libros live o los libros en vivo Primero, ¿cómo encontramos estos libros? Como ustedes pueden ver aquí en el inicio Encontramos la sección que se llama últimos capítulos Y aquí podemos ver el último capítulo que se ha publicado que está en vivo Por ejemplo, ahorita está el capítulo 3 que se publicó el día viernes Ya que todos los libros en vivo, cada capítulo se publica el día viernes Como todo libro aquí en Fiction Express son de 5 capítulos y cada capítulo se publica cada semana Entonces, venimos, vamos a utilizar el del nivel 1 Y este día estaremos enfocándonos en sobre cómo votar en los libros en vivo Entonces, nos venimos a la sección de leer Yo voy a avanzar rápidamente Y encontraremos este botón que dice votar Le damos clic Entonces, ¿por qué votamos? Los alumnos tienen la opción de votar de cómo continuar la historia en el siguiente capítulo Eso quiere decir que dentro de estas tres opciones La que mejor les parezca a ellos O la que les encantaría de cómo siguiera el libro Ellos pueden votar Por ejemplo, si yo hubiera leído el libro Y digo que yo prefiero que el espejo no muestre su poder frente a otras personas Yo voto por la opción B Entonces, le damos clic en votar B Y el voto se ha guardado correctamente Y vamos a esperar al próximo capítulo para ver cuál opción ganó Y conocer cómo continúa la lectura Como docentes, qué podemos hacer mientras la votación se cierra Se pueden realizar las actividades, el quiz de lectura Y participar en el foro del libro Y es así como podemos votar en los libros en vivo Para saber cómo va a continuar la historia según la mayor cantidad de votos de alumnos ¡Gracias! ¡Gracias!